Hoy hacemos sanguchito de panceta. ¡Vamos! Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer unos sanguchitos. El otro día hicimos una panceta a la caja china. Nos ha sobrado un poquito que habíamos guardado en el congelador. Un muy buen amigo, Homero Cristalli, está haciendo estos panes, está haciendo unas pizzas artesanales tambuinazas y me ha mandado este pancito. Así que con este pancito quiero hacer un pan de esos de la tarde, de las noches, que siempre nos gusta hacer. Y voy a ir creándolo como se van dando las circunstancias y lo que vamos teniendo en el frigider, que es normalmente lo que me pasa siempre. Entonces, primero cortar este pancito, voy a cortar un buen pedazo. ¡Mmm! ¡Qué rico huele! Ponemos el pan a calentar. Cebollita, una panceta, el cerdo. Siempre va muy bien una salsita de cebolla. Con limoncito. Con limoncito. Básico. Obviamente vamos a ponerle ajicito. Le sacamos un poquito las pepas para que no pique tanto. Para que todos lo puedan comer. No todo el mundo come picante. Voy a cortarlo más chiquito. No mucho, porque quiero sentir el ají. Ajicito. Un poco de limón. Que le da muy bien, obviamente, a la salsa. Pero también a la panceta. Un poco de sal. Un poco de aceite de oliva. Que vaya agarrando los sabores. Hay gente que pone la cebolla en agua. A veces lo hago. Hoy no directamente, porque quiero el sabor fuerte de la cebolla. Lo reservamos ahí. Vamos a ponerle una base de tomatitos. Un poco de panceta. Tengo reservada acá. Y vamos a cortar. Y lo vamos a llevar al sartén. A meterle una calentada. Y van a ver lo que vamos a hacer ahora. Con su propia grasa. Se va a ir calentando. Un poquito de sal de maras. Y voy a ponerle. Vamos a bajar el fuego. No quiero que el queso se queme. Quiero que se derrita. Y ahora sí. Apagamos el fuego. Miren ese pan. Entonces. Tremendo pan. ¿Qué vamos a hacer? Terminar de calentarlo acá. Y ahora vamos a armar el sándwich. Sacamos nuestros panes. Agarrados y agarrados. Vamos a echarle un poquito de mostaza. Porque le va muy bien. Con el cerdo. Pero además. Me sirve para que mi tomate. Pegue ahí. El chanchito con el queso. Y le vamos a poner unos nabitos encurtidos encima. Miren eso. Un poco de arugula. Ustedes ya saben que a mí la arugula me encanta. Y nuestra salsa de cebolla. Para coronar. Súper fácil de hacer. A veces las cosas que nos quedan en casa. Nos ayudan a crear algo nuevo. Y este es un sándwich. Buenazo con un pan artesanal. Un agradecimiento a nuestro amigo Homero Cristali. Por habernos mandado este pancito. A Cusqueña. Que siempre nos acompaña. Obviamente a Víctor Inov. Que los cuchillos están buenísimos. Síganos en nuestro canal. Síganos en el Instagram. Entren a la página web de Gourmit. www.gourmit.com.pe Y ya pronto. En pocos días. Estamos inaugurando nuestro segundo local. En Chacarilla. En Avenida Primavera 283. Así que ya tenemos dos locales. Uno en Miraflores. El clásico Gourmit de la Avenida La Mar. Y el otro. Obviamente. Que se inaugura en pocos días. En Avenida Primavera. Nada más. Hay que probar este sándwich. Vamos a ver. Ojo. No sé por dónde empezar. Chanchito. El nabito. La cebolla. El ají. La arugula. El tomate. La mostaza. Olvídense. Bueno. Y con un pan artesanal como este. No tiene pierde. No sé por dónde ir. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué.